Elza Producciones presenta 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 Esta vez están gritando saltar, y cantan Peruanos como van en el de cantar. Y a la hora y roca quiero ver en el mundial. Y a la hora y roca quiero ver en el mundial. Al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú con orgullo y honor. Vamos Perú por nuestra bicolor. Vamos Perú con legarra, coraje y amor. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú, tú saldrás vencedor. Vamos Perú, ponle corazón. Vamos Perú, que tú puedes ser el mejor. Vamos Perú, con nuestra selección. Y cante el himno en el mundial. Y cante el himno en el mundial. Vamos Perú, ponle entrega y toda tu pasión. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial. Queda Spitzal Mujeres. Señor Ingenieros que están presentes acá, a todas ustedes muy buenas tardes. Primero, a nombre de la Municipalidad Distrital de Marcas. Bien. Primeramente, a nuestros visitantes de Santillana decirle bienvenida a nuestro distrito de Marcas y agradecerle por su presencia que se encuentran acá. Muchísimas gracias, a los visitantes de Santillana, a las señoritas que están acá presentes. De igual manera, a nuestro equipo campeón, a Copa Municipal. bien, este es nuestro campeonato es ida y vuelta hay una sorpresa, un premio que ya primero ya nos hemos dado en Maltes, el siguiente es en Santillana, ahí definimos también, la mano de Copa de Néstor Campeón, nuestro visitante de Santillana, estaremos en su aniversario también en Santillana, de igual manera participando con mis equipos señores de visitantes, tenemos el compromiso ahí definimos, y ahí tenemos el premio de sorpresa señores representantes de Santillana y tanto de Maltes, con esas palabras, muchísimas gracias a cada uno ingeniero por esta manera de nuestra participación como bien de este deporte no solamente en las chicas, también en los varones, ya previo a este hemos tenido un reto con Buricocha en Santillana y de aquí a una semana definimos este reto en Buricocha y creo que las chicas saben y ese monto de premio que estamos disputando allá, también va a ser igual en este caso para Santillana como Marcas cosa que en el en el aniversario de Santillana vamos a tener que definir ya chicas, más bien como dice el señor alcalde por mi parte, también como funcionario aquí en la municipalidad de Marcas yo soy paisano de ustedes laboro en este distrito y hay que compartirlo tal vez esta alegría hoy día estamos dando el inicio a este aniversario terminamos y ya después nos despediremos o tal vez nos vamos tal vez eso no más muchas gracias despediremos después de la fiesta con Buricocha y ahorita hay que salir a ganar vamos Perú que no puede volver a empezar nadie nos puede parar hay que salir a ganar vamos Perú si se puede llegar al Mundial vamos Perú vamos Perú nos vibra cada peruano se siente en cada rincón cuando el Perú se une para soñar detrás de un balón ponemos nuestras gargantas viviremos con emoción y con lo justo podemos llegar a ver al Perú campeón este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento que sea nuestro credo confiar que justo todos podemos porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos y alienta peruano no pares de alentar que estalle el planeta de tanto y tanto saltar y canta peruano no pares de cantar que alabra pirroja quiero ver en el Mundial que alabra pirroja quiero ver en el Mundial el orgullo que ahora siento que brota del corazón el pulso se me acelera cuando aparece mi selección el alma de los peruanos su garra y su mundo dolor está en esta camiseta que defendemos con el dolor este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento que será nuestro credo confiar que juntos todos podemos porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos y alienta peruano no pares de alentar que estalle el planeta de tanto y tanto saltar y canta peruano no pares de cantar que alabra pirroja quiero ver en el Mundial y alienta peruano no pares de alentar que estalle el planeta de tanto y tanto saltar y canta peruano no pares de cantar Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Y al esta peruano no parece alegrar Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial También agradecer a todo el equipo participante en esta actividad Muchísimas gracias a todos También agradecer al equipo de Santillano A las chicas que nos han visitado Muchísimas gracias a ellos de manera muy especial Yo felicito a ellas por su participación Y aquí hago la entrega al equipo de Nueva Generación La suma de 510 euros También agradecer y felicitarles por su participación ¡En serio! en primer lugar al señor alcalde y a la plaza de lectores como también los señores funcionarios quienes hayan hecho posible para que se haga realidad este campeonato con el fin con el fin de nuestro aniversario de Especial Tremáricas muchas gracias y que este deporte siga continuando para más adelante muchas gracias muy muchas presentes a los señores participantes de nuestro campeonato de un delito Open Municipal muy muchas presentes en el día de hoy de la tarde a nombre de la municipalidad del Trinidad de Marcos bien, primeramente agradecerles a todos mis participantes en el delito Open Municipal por participar en los señores participantes de la participación que le dio a nuestro nivel cero muchísimas gracias a los delegados a todos los mereces el primer cuesta acá lo tenemos y lo haremos en todas haciendo aquí un documento este premio de San Tejo lo heredó aunque el campeonato se siga manteniendo por parte a los delegados del Trinidad de Marcos muchísimas gracias acá con tantos parlantes lo cortaremos a ver señor por favor a ver a ver señor delegado cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos muchas gracias y santa pero a todo parece squatar que al Zack y ki roja que lo ve de create mundial que a la tack y roja que lo ve de create mundial y lo extraño que ahora siento erne brota del corazón El pulso se me acelera cuando aparece mi selección El alma de los peruanos y su garra y su putodor Está en esta camiseta que le metemos con el dolor Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento Y al serán de sus peruanos y a todos los peruanos Y al serán de sus peruanos y a todos los peruanos El pulso se me acelera cuando aparece mi selección El pulso se me acelera cuando aparece mi selección Y al serán de sus peruanos y a todos los peruanos El pulso se me acelera cuando aparece mi selección ¡Gracias! 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 En primer lugar agradeciendo a nuestro Padre Celestial y también al señor Alcalde Everantesana en su plana regidoría del Distrito de Marcas, por la invitación a esta pequeña fiesta espiritual que estamos en estos momentos de diferentes iglesias, como la Iglesia Pomacancha, la Iglesia Toxto, la Iglesia Huilibeg, la Iglesia Hoyojocha, la Iglesia Parisa, la Iglesia Paloma, la Iglesia de Marcas, y así mismo nuestros hermanos pastores y la orquesta, quien está con nosotros, del Distrito de Pomacocha, la orquesta y también el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Choclococha. Damos nuestros agradecimientos, todos hermanos, a nuestro señor Alcalde una vez más, al señor Ever Antizana, su plana regidoría que le acompañan en el Distrito de Marcas, muchísimas gracias. 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 Nuestro vice superintendente subregional de la provincia de Coamba, autoridad primera que está con nosotros, el pastor Florencio Yupanqui, por lo cual recibimos un fuerte voto de aplauso. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Para la palabra de Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, Dios, Dios, permíteme, que haya tapas que haya con la chapa. Amas en ti, chileo ni, chata ni, chata ni. Señor, ya no puedo asumirlo. Hermanos, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Bueno, gracias, señor. Entonces, el pastor, el pastor, el pastor. Amén. Adelante, pastor. Tu palabra, hermano. Bendición, el pastor. Amén. Gracias al Señor. Mi nombre es Alicia Límpe de Gamero. Soy de Choclococha. Felizmente casada, 35 años. Tengo dos hijos, solteras. No estoy promocionando por si acaso. Tengo mi esposo. Soy casada. Estoy por causa de Cristo. Palabra. Amén. 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 Que siga la fiesta. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bendito Dios, Señor Jesucristo. Padre, gracias. Amén. 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 y autoridad, Señor, que tienes sobre este lugar, amado Dios. Señor, gracias. Gracias porque amas a este pueblo, Señor. Bendito Dios, aleluya. Y por ello permites que tu palabra llegue a este lugar, amado Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. El pastor está con nosotros. Pastor Marcelino. Vamos a darle las palabras también al pastor de agradecimiento del pastor Marcelino. Adelante, siervo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gracias. 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 agradecerles a cada uno de ustedes por estar presente hermanos acá en nuestra destrino de marcas muchísimas gracias hermanos yo le pida un voto de apagio un voto de aplausos para todos mis hermanos presentes para cada uno de ustedes tuvieron difícilmente por todos mis hermanos pastores que están acá presentes vivos diferentes iglesias hermanos un voto de aplauso Martín Muchísimas gracias hermanos es un gran agradecimiento de parte de mi como alcalde y planos regidores y funcionarios de la municipalidad distrital de Marcas, darle la bienvenida a nuestro distrito de Marcas gracias hermanos y así, esta es nuestra actividad, fiesta espiritual que se realiza en nuestro distrito de Marcas que año a año nos traería prácticamente nos alegra hermanos este fiesta espiritual hermanos es una sorpresa que poco a poco estamos yendo pero ahí está, hay un pedido institucionalizar nuestra religión aquí en nuestro distrito de Marcas hermanos hay un pedido que me acompañe a mi plano de regidores prácticamente ya están comprometidos y ya estaremos hermanos comprometidos a institucionalizar esto es nuestra fiesta espiritual en el distrito de Marcas hermanos y hermanos y hermanos juntamente con ustedes seguiremos yendo año a año y año a año se realizará esta es nuestra fiesta espiritual en nuestro distrito de Marcas hermanos bien hermanos bien hermanos soy meditado en el distrito de Marcas hermanos es una alegría trabajar juntamente con ustedes como autoridad nosotros vemos a nuestros jóvenes nuestra sociedad donde nosotros podemos llegar a un cambio gracias de repente con unas reflexiones que nos da hermanos en esta religión y ahora estamos prácticamente cambiando poco a poco hermanos muchísimas gracias hermanos con estas pocas palabras mis agradecimientos hermanos a cada uno de ustedes muchísimas gracias hermanos que continúe nuestra fiesta hermano muchísimas gracias hermanos 11 millones más de 11 millones para el mejoramiento del agua potable y eso nunca en la historia se ha hecho sabes y manás hermanos porque el alcalde que ustedes ven es un alcalde humilde es un alcalde del pueblo y eso me complace realmente resaltarlo porque nunca he pedido permiso con su secretaria para conversar con él como otros alcaldes hay que sacar cita todavía esto tenemos que valorar hermanos la humildad de un alcalde que se para adelante justamente con la iglesia a darse una vuelta lo que nunca han dicho los alcaldes la humildad de los regidores que dicen vamos a hacer vamos a trabajar si bien es cierto tanto para la iglesia evangélica como para la católica no hay un presupuesto en común el estado nacional no hay una ley que nos dé una economía pero estoy seguro que con la institucionalización obligadamente todos los alcaldes que pasen de marcas van a hacer su fiesta espiritual porque va a haber una ordenanza municipal y una resolución municipal marcas está bendecido hermanos y tenemos que valorar lo que Dios nos da señor alcalde siga trabajando que la iglesia evangélica ahorita lo respalda ¿cuántos lo creen hermanos? ¡Bien! vamos a ponerlo de fiel un saludo de fiel no hay un presupuesto ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¿Qué hacemos con la luz? Vengo de la luz de Cristo. Lima, la iglesia bíblica, luz de Cristo, es sirvicónico. Amén. Tiene más de 600 miembros, 56 células, 3 anexos. Chayna, es sirvicónico. Amén. Chayna, es sirvicónico porque hay respiración, porque hay tuberculosis o almen, contagiosos, y en el Espano. Yo no tengo que verlo, y no tengo que verlo. Por la mente, al lado, al lado, hay una cama para que se vean y 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 se vean. Lleva a la iglesia, y se vean 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 y se vean. Y ya ¡hasta labe a la iglesia! Y ya ¡hasta labe a la iglesia! Y ya ¡hasta labe a la iglesia! Y ya ¡hasta la pig points! Los alacrón se desvaneó, los que ponían los puñeros. A los 3 de la mañana, el sueño, el revelación del hospital, los que nos venían por Dios, los alacrón, los varones blancos, los 15 enfermeros, los hospitales, y la frase de esta suma, se desvaneció hasta la cama. 黄했can me y a la casa y la pasan de g gesehen y a la casa y el comienzo de disparan la vida de la gente estaría en un lugar sobre la gente, la vida de la gente y a mi vida de la gente estaría en el lugar y a mi vida de la gente estaría en la casa o a mi vida de la gente estaría en la casa ...y por eso no se apuntaban en la radiografía. Mi esposo y mi familia, mi mamá y mi familia. ¡Denía! Mi mamá, mi mamá... ...y después le dieron... ...y después de que se las abrigan. Mi mamá, mi mamá, mi mamá... ...y después me operaron. Dios me operarán. Manam, manam, hatari, sacchukim, zapuncho. Cuidaco y niuán mi Dios, nespa. Y no tengo que descansar y cuspar. Sábado, está en la ciudad de México. Llevo, repartir un guña, ayudaban en Cuba. Sábado, está en la ciudad de México. Lunista Pasani, radiografía Jorjo Chico. Lunista Jatarirus Pasani, radiografía Vega. Nuevo pulmón, los dos. Por supuesto, de noche a la mañana no iba a engordar asicio. Yo, doctor Maniai, corone pabillón, doctor Hawaii, de radiografía y tan nespa. Quien salado, pitomaron y radiografía. Por si acaso, jucleada, de repente, equivocan con un mampas, nespa. Jucpe, jucpe, jucpe. Jorjo Ramón, igualito sale. Los dos pulmones están nuevos, nespa. Chaynamanta, causa mica, y chau, pechichic, pechacchame. Pe mero orar, adiós, me ir orar, manam, nyuga pa, nacho, sino ga, adiós, pa, graciam, nyuganchik. Amen. Iglesia. Imanaskatak, iku, yaglianya, inglesiaman, hamolus, pa, ikirikurirunki. Porque manam, ham kreen kichu, korasun wanchu. Korasun wang me kreena, manam, kai, simila wanchu. Amen. Muchos, muchos. Manam, nyuga, kai, bibliata, apamoykichik. Kairia, piñachu. Manam, kai, bibliata, apamoykichik. Kairia, piñachu. Kai, bibliata, apamoykichik. Kai, bidaipe. Esta Biblia hay que hacer en nuestra vida. Kai, bibliam, lima, rimaita, debin, bidaipe. Kai, bibliam, las milagrukunata, chasguita, debin, bidaipe. Chai, muestradan, puri naipa. Ima inata, todo el tiempo, en converso, besen un chikuna. Manadius, neogun, manadix, segrona, kuna, kachkan. Amirun, kuyam, letra, rata. Bida, ikiga, maratak, kambianchu. Jena, yapelea, jena, yaejo. Ima inata, ya takapasun, evangiliota. Kai, bibliata, pega, promesan, jatu, jatungunan, millones, millones, promesan. Kai, bibliam, limaita, debin, bidaipe. Amén. Buenas tardes. Pai, konapapas, mañakamunikun, bendicunta, señor. Son gobiantapas, kichariko, y papai, esperito santo, ikiguan. Nogai, kon kainata, mañakamuikiko, señor. Dios, Jesu Cristo, pasotimpe. Churillai, que Jesu Cristo, pasotimpen, kainata, mañakamuikiko. Kichariwai, zunjuita, kichariwai, entendimientoita. Kichariwai, puyo ikunatapas, huishchurusa. Kansadukunapas, señor. Liume, chinkarenga. Señor, liapa, pisipaini ikunapas. Señor, foshtalisisjankunanga, kutisak. Gracias, señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. A ver, vamos a levantar nuestra manito. Manam, cansa, kusakchunis. Manam, cansa, kusakchunis. Manam, cansa, kusakchunis. Manam, cansa, kusakchunis. Arinta, mojerisak. Arinta, mojerisak. Kutis, paliak, taipi. Kutis, paliak, taipi. Buen, kristiano, karaipak. Amén. Dale, buenas, feldamai. Kutis, paliak, taipi. Kutis, paliak, taipi. Kutis, paliak, taipi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Universidad de Marcas 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 La Universidad de Marcas